tengo una pregunta y esto si es serio y en general porque realmente me sube esta duda porque empecé en La Paloma ahora en esta temporada no sé esta duda la tengo en La Paloma a ver no es nada en lo personal ni es una cuestión de dispara, dispara ¿qué resultado tiene Pedrito en La Paloma Pedrito de la conferencia porque yo no he jugado ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Chinito! 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 ¡Habla que tú eres el experto en eso! ¡Chinito! ¡Habla que tú eres el experto en eso! ¡No, no, no! ¡Habla que tú eres el experto en eso! ¡No, no! ¡No! ¡No me cojan a mí! ¡Abrete, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre el pedigrí! ¡Abre el pedigrí! ¡Mírame! ¡Mírame! Yo sencillamente te voy a decir los resultados están él tiene buenas palomas los resultados están tienen buenas palomas el campeón queda segundo lugar queda él sí tiene resultados vamos a estar aquí vamos a estar aquí lo que pasa es que gira tata 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 escúchame tata escúchame tata escúchame tú estás más activo que yo en la paloma y tú estás ahora mismo ahí que caminas para cualquier lado la bicicletica escúchame lo que te voy a decir ahora mismo dime en dónde no te voy a hablar del número dime en dónde hay un palomo con los tenis marcan hay que diga Pedrito en las dos patas con conteo de captura dime un lugar no no de ahora te doy hasta te doy hasta el año 89 porque dice que él es de los viejos que vio al Capone de aquí de 2022 al 89 ¿dónde hay un palomo de Pedrito con conteo de paloma? no dice dice todos los resultados han sido con trampa ¿no? ¿le sabe? ¿le sabe lo que está diciendo? ¿le sabe lo que está diciendo? no es que el chinito ahí tiene razón él le está haciendo una pregunta básica escúchame 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 yo lo he dicho público yo lo he dicho público mira déjame 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 decirte déjame decirte yo lo he dicho público aquí en el canal de Yu Yu mira para él competitivamente por todos los premios que tiene pero díganme en dónde hay un palomo de él contando con conteo o que lo bajaron ya uno solo ah y que me enseñen el palomo porque yo sé cómo huela el avestruz y a dónde mete el pescuezo y a dónde duerme la gallina por la noche ¿por qué no me pueden enseñar los palomos estos flacos de juchado volando kilómetros cuando yo estoy acostumbrado a ver los gigantes esos tomando planchado tirado en una esquina déjame el abuso el chinito sí le sabe si tiene que haber si tiene que haber si tiene que haber yo no sé a ver mira mira esto que rápido mira esto que rápido tú sabes tata mira esto oye chinito vos eres la que yo tengo es en mi casa que es familia de arrancar no no hermano no abriéndeme no me malinterprete competitivamente él ha tenido su resultado estoy hablando de algo que me interesa a mí a mí me interesa que el palomo lo rompa mira tú te mande paloma donde había uno que lo tenía robando y le cogió paloma en donde en donde después te voy a después te voy a mandar el pedigree del padre que yo tengo en la casa pero te voy a decir una persona que tenga 50 años de edad que ha estado activo en la paloma desde que tiene noción de vida tú crees que un palomo de conteo haga algo hay una diferencia en eso eso yo no sé decírtelo eso yo no sé decírtelo porque yo ahora mismo ahora mismo ahora mismo hay una pila de paloma de la Habana mira hay una pila de paloma de la Habana que han tenido resultados con Jueva que han tenido resultados con los palomos de Valujas no conoció al Capone Pedrito empezó criando en el 2004 cuando Ferrer le regaló los juegos no leen estoy de acuerdo contigo y eso lo sé yo pero cuando tú le preguntas a él te dice que él le cogió una paloma perdida y todo a Sergio Ramos y que él criaba desde el año no sé cuánto desde que estaba Javier el del veneno de la esquina de su casa dice que él topaba con Javier el del veneno según él chiquito ese no será familia son historiadores igual los dos no chiquito ¡Gracias!